El ingeniero agrónomo Romeo Volonté se manifestó muy satisfecho con la actitud del visitante y estimó que contar en nuestro país con una planta de producción de moscas estériles destinadas al plan de erradicación de la mosca de la vichera sería un paso enorme hacia el mejoramiento de la ganadería en Uruguay y la región. El gerente general de la comisión que impulsa la lucha contra la vichera participó de las reuniones del director de la OIEA que visitó nuestro país. Bien, en esta parte estamos con el ingeniero agrónomo Romeo Volonté quien es el gerente general del programa de erradicación de la vichera en el Uruguay un tema que nos preocupa a todos en definitiva o que nos debería preocupar a todos un tema que genera ingentes pérdidas a nivel de la producción ganadera en el país tanto bovinos como bovinos y también otros animales con sangre caliente como el propio hombre esto es una zoonosis que hay que tratar de erradicar y en eso se está encaminado a eso y acaba de terminar aquí en el Iña en las Brujas una reunión con el director general del organismo internacional de energía atómica y uno habla de energía atómica y se pregunta por qué y nosotros acá en Charrua TV hemos explicado muchas veces el por qué y cómo se generan las moscas machos estériles para evitar la propagación posterior de la hembra quienes ponen los huevos después para que venga la vichera creo que se resume en eso gracias por la nota ingeniero y bueno qué pasos se han dado hoy hacia ese gran objetivo de erradicar la mosca de la vichera en el Uruguay bueno antes que nada muchas gracias Jorge a vos por estar acompañando esta instancia para nosotros es muy relevante la verdad la visita del director general del organismo internacional de energía atómica este bueno es un organismo de alcance mundial usted le hizo una nota un hombre muy llano que conoce la problemática el organismo ha colaborado en este camino que ha recorrido el Uruguay desde hace varios años y qué bueno que nos han llevado a la situación que tenemos hoy que es este un programa para erradicar la vichera que tiene un compromiso público y privado público porque el propio presidente de la república el doctor Luis Lacalle Pou en su compromiso de gobierno antes de ser presidente lo estableció como bueno una política pública a llevar adelante que bueno que ha sido muy impulsado por el ministerio de ganadería y ni que hablar por los propios productores por eso que vos bien planteabas de que son los principales damnificados más allá de la zoonosis más allá de los uruguayos cercanos a los mil por año que sufren de esta parasitosis pero bueno indudablemente el impacto que genera también en la ganadería hoy lo que queríamos era transmitirle eso al director general si bien él lo conoce pero bueno es venir acá y ni a las brujas a mostrarle un sistema de producción si se quiere característico del Uruguay donde hay vacunos donde hay ovinos donde los propios productores tienen que estar en esta época bueno atrás de todos los animales porque cualquier animal que nace que se avicha en el ombligo o cualquiera de las prácticas culturales de manejo que hay que hacer bueno cómo están condicionadas por la presencia de la bichera y bueno y eso es lo que lo que queríamos hoy transmitirle eso recibir también de parte de él la voluntad de ayudarnos en algo fundamental que es el abastecimiento de las moscas estériles de los machos estériles él comentó bueno y nosotros lo hemos compartido la problemática que hay en Centroamérica donde hoy la única planta que produce esta mosca de forma masiva está en Panamá en manos de la COPEC la Comisión de Cooperación entre Panamá y Estados Unidos que es quienes bueno hasta ahora nos han venido ayudando a llevar adelante el programa pero que necesitan las moscas que producen para atender la problemática de ellos precisamente escuchaba hace horas prácticamente una crítica en definitiva a la comisión y a tu persona por el enlentecimiento que va a tener en este momento la lucha contra o hacia la erradicación de la mosca de la bichera y yo pensaba falta información yo ya sabía que venía este representante de esta organización a reunirse con ustedes y bueno y si yo produzco la mosca y a mí mismo me está afectando un rebrote o una arremetida nueva de la mosca primero yo y después el otro y es lo que está pasando realmente así que es bueno explicar esto porque hay mucha gente que ha quedado con esa imagen de que hay un poco de desidia en la comisión y que no y que no se están dando los pasos que se han prometido cuando se formalizó esta comisión que hoy tú presides así que bueno bueno es decirlo y bueno es aclararlo y bueno es dar la información adecuada si sin duda en esto es un deporte muy uruguayo decimos somos 3 millones de directores técnicos cuando hay que opinar de fútbol y bueno y a la hora de opinar de la bichera son 3 millones de integrantes de la comisión de gobernanza y yo puedo decir la verdad no porque me comprendan las generales de la ley sino porque esto que está pasando en Centroamérica es algo inédito o sea este programa de erradicación de la bichera tiene 60 años de historia desde que se erradicó en Estados Unidos en México en Centroamérica se mantenió una barrera de contención entre Panamá y Colombia y bueno y la realidad es que hace relativamente pocos meses que empezaron a aparecer casos fuera de la barrera dentro de Panamá apareció en algunos casos en Costa Rica y bueno y eso generó todas las alertas y llevó a la COPE a llevar la planta al 100% de su producción y lo que sabíamos que vos bien planteás desde el día 1 para ellos el objetivo y la misión y han puesto plata hace 60 años primero para mantener la barrera y después para atender los casos de reinfestaciones en los países que estaban libres y es lo que está pasando entonces desde el punto de vista de ellos nosotros lo entendemos y por eso es que bueno creo que también nuestra obligación es buscar alternativas por eso es que está la alternativa por ejemplo de que se produzca esta mosca en una planta que hay en Mendoza que tiene el iscamen que produce para la mosca del Mediterráneo la mosca de la fruta insectos irradiados está lo que hoy anunció el director general de energía atómica la posibilidad de que Uruguay tenga su propia planta de producción de insecto estéril en un año bueno esas son las alternativas que creo que como Uruguay tenemos que analizar y ver lo que más nos conviene a nosotros creo que no hubo para nada desidia yo creo que lo que hubo de parte de esta comisión y de los que están atrás del programa es la prudencia en el uso de los recursos nosotros sin tener la mosca no podíamos salir a contratar la gente que va a trabajar en el campo y que íbamos a hacer no podíamos salir a hacer las inversiones que se están determinando pero bueno creo que a pesar de eso aún en esta incertidumbre se han seguido dando pasos firmes no es casualidad que esté el director general de energía atómica acá y planteando este tema viendo las alternativas entonces bueno yo creo que todos estamos muy ansiosos todos queremos ya empezar con la dispersión pero bueno hay que ponerlo en perspectiva de tantos años que el Uruguay convivió con la bichera y bueno estamos sin duda más cerca y esperemos en estos años tener claramente la fuente de abastecimiento de pupas que necesita el programa Uruguay y después aplicar una técnica que funciona ese es el objetivo que tenemos todos y en eso estamos trabajando dando todo lo que podemos bueno en nuestro caso se lo decía al director de energía atómica las puertas de charrúa tv abiertas para divulgar todo lo que sea en favor de esta iniciativa que va en bien del país primero y de los productores después así que muchas gracias por la entrevista tengannos como aliados en esto ni que hablar que va a ser así parte de lo que tiene y demanda este programa así como necesita la pupa para dispersarla y que haga su trabajo es la comunicación o sea esto no es solo dispersar moscas estériles en aviones y no hay nada que hacer no es fundamental la tarea de ustedes que nos ayuden en esto en llegarle al productor al trabajador qué es lo que tiene que hacer cuando está dispersando cómo tiene que curar los animales cada maestrito tiene su librito pero hay una forma de hacerlo cómo tiene que alertar qué cuidados tiene que hacer a la hora de trasladar animales de una zona donde se está dispersando o está libre perdón o de una zona donde no está dispersando a una zona donde está libre o sea a lo que voy es que sin duda que la comunicación es un pilar fundamental de un programa de esto si no no vamos a poder tener éxito así que te agradezco siempre como siempre estar a la orden y bueno vamos a estar juntos en esto gracias por la nota y a esta altura del año hay que decirlo al final de cada encuentro felices fiestas sí sin duda que sí muchas gracias igualmente para vos Jorge para toda tu familia y bueno también para los televidentes que tengan unas muy felices fiestas y bueno el mejor 2024 que sin duda esperemos que para la bichera eso lo logremos que para la bichera